¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos queridos amigos, saludamos a todos nuestros suscriptores, que entre los tres canales más las redes sociales ya hemos pasado los 90.000 así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos a todos aquellos que colaboran económicamente con nosotros, vamos a tener un encuentro posiblemente por Zoom será tal vez el día 22, día de mi cumpleaños y bueno, va a ser para aquellos que han colaborado económicamente no importa, si con 5 dólares o lo que sea vamos a tener una charla, donde bueno, ese día me van a atornillar la pregunta pero bueno, va a ser para mí un placer poder conversar con amigos en privado, en una reunión por Zoom, que bueno le iremos comunicando a la brevedad, así que Marcela está preparando eso para posiblemente sea el 22 a las 4 de la tarde, hora argentina 8 de la noche, hora de España y de Italia bueno, queridos amigos con Belén Ledo, a quien le doy la bienvenida muy buenas tardes Belén buenas tardes Patricio buenas tardes a toda la audiencia que se está conectando a este vivo con mucho entusiasmo y expectativa la verdad que siempre intentamos compartir temas que le interesen a la gente y que están en boga y que tal vez muchos no lo ven pero hay muchos de los que están conectados y los que se van a conectar en este vivo en esta casa casi hora, hora y minutos porque vamos a empezar a desentrañar de qué se trata esta nueva tendencia si se podría nombrar así de ciudades circulares y cómo de alguna manera nos prometen nos prometen pareciese un futuro más fácil más rápido más ágil no solamente en cuestiones de la comunicación tecnológica sino también de la vida social así que cuando quieras Patricio ya arrancamos con ese tema bien hoy más del 55% de la población mundial vive en grandes ciudades y bueno el discurso es que esas ciudades no pueden desperdiciar recursos los recursos hay que medirlos esto evidentemente puede tener un sentido común que ayuda a la limpieza a la higiene a evitar enfermedades pero también viene solapado un discurso de que el ser humano sobra como dice una persona el ser humano es un virus arriba del planeta o sea no hay una concepción divina ni religiosa de que bueno evidentemente Dios ha creado la humanidad y el planeta para que lo use en función de bueno un encuentro que es un encuentro místico entre Dios y el hombre que tiene un inicio ha tenido un desarrollo la sociedad a lo largo desde la revelación desde el arca de Noé desde las primeras tribus los primeros reinos la religión revelada en lo que ha sido la gloria del imperio romano y la gloria de la edad media católica en que se desarrolló la civilización occidental y luego los cambios que se fueron dando a partir del siglo XVI a llegar a los estados nacionales las grandes potencias y el impulso y el impacto de la tecnología en la vida de cada uno de nosotros que podemos hacer por ejemplo esto televisión a distancia con amigos que nos están escuchando desde Tarragona Madrid Canadá etcétera 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 podés entrar en comunidadhispanista.com y ahí podés colaborar con nosotros nos mandás un correo y decís bueno de qué manera te sumás y te convertís en uno de los patrocinantes de nuestro canal y al 22 nos reuniremos con vos también bueno Belén aparece un concepto distinto ciudades circulares entonces me quedé pensando que la concepción digamos tradicional de las ciudades ¿cierto? era la concepción de los grandes edificios ¿no? de los grandes por ejemplo monobloques ¿no? acá tengo un modelo vamos a poner acá en pantalla un modelo de monobloc entonces este modelo de monobloc era yo no sé llamarle circular una cosa el modelo soviético también los planes de Perón también ¿cierto? el modelo de vivienda de la época colonial tenía esta belleza realmente una casa hermosa está la casa de Virrey sobre el monte en Córdoba que hoy es un museo pero aparece el concepto de una idea circular ¿no es cierto? una idea de ciudades con otro tipo de características o como podemos ver la ciudad de París que en su momento fue todo un impacto urbanístico ahora ¿qué se busca con esto Belén? explicaros un poco el sentido de las ciudades circulares bueno primero vamos a confirmar un titular que lo venimos escuchando hace tiempo que se trata del modelo de ciudad o sea vos mencionaste recién cómo de alguna manera dentro de lo que es la arquitectura pero también la ideología ¿por qué no? se ha involucrado en la construcción de las ciudades y el diseño ¿sí? hoy sabemos que el modelo de ciudad vino o devino por el proceso de urbanización que en los últimos años se fue dando hoy en día más de la mitad de la población mundial por ejemplo vive en las ciudades y genera más del 80% de la producción económica total y con bueno obviamente la mayoría de las emisiones contaminantes tema no menor y desde allí empezamos a repensar o rediseñar este nuevo formato de la se podría decir la onda circular ¿no? en ese sentido obviamente recae tensiones como ser por ejemplo fenómenos demográficos la nueva disposición de la población en su conjunto obviamente las migraciones hay desde ya un aumento en la demanda energética y ni hablar los efectos del cambio climático lo cierto es que sumado a la pandemia se nos ha confinado comparar en una introducción muy ágil a este tema a una especie de nomadismo estacionario o sea ¿qué quiere decir? que para protegernos como comunidad bueno tuvimos que negar nuestra catarsis nuestro ser interior nuestras manifestaciones internas y volver como como si estábamos en el desierto bueno y ahora nos hemos reducido a nuestra familia a la persona con quien convivimos sin posibilidad de desplazarnos y esto nos hizo estancar en una situación donde justamente se pone más en boga el titular de las ciudades circulares entonces a ver para introducir el tema ¿podemos contar con gran disponibilidad de tecnologías? ¿es verdad? hay modelos innovadores de negocio es verdad lo estuvimos practicando ahora todos los locales comercios en el mundo se ha dado este nuevo sistema del e-commerce del pago rápido de la conexión en todas las redes sociales capacidad de inversión mucho más ágil que antes y por supuesto pero ¿qué pasa? se nos acaba esto de juntarnos entonces aquí aparece otro factor no menor que tiene que ver con cómo se se da este formato de nueva ciudad circular en una especie de colaboración pública y privada que no es menor porque no todas las ciudades te cuento no todas las ciudades pueden rediseñarse de esta manera pareciera que esta nomenclatura este neologismo se puede practicar en ciudades que están dispuestas a tener un cambio tecnológico veraz ¿sí? dejar por así decir las distancias largas a ver todos queremos comunicarnos más rápido eso es cierto pero es como que todo el espacio vecinal ¿sí? todo el aporte vecinal que se estaba dando de comunidad a comunidad se ve reducido ¿por qué? porque nos disponen ¿por qué? porque nos disponen o nos dicen o nos predisponen en este nuevo diseño arquitectónico que de alguna manera todos termina siendo en círculo por eso se lo llama el concepto y esto está agregado y también lo vine estudiando googleando de neocomunas las neocomunas son mini ciudades ¿sí? ciudades circulares le vamos a agregar este apodo mini ciudades ciudades en criatura cuanto más sean reducidas las ciudades entonces más fáciles de trasladarme de un lugar a otro ¿qué quiere decir? que en la misma ciudad yo voy a tener capacidad de conexión 5G barra 6G pero vamos a hablar de la 5G capacidad de poder alimentarme en la misma ciudad o sea yo no tengo que ir a otro barrio a comprar ¿sí? mis alimentos ¿sí? lo voy a poder tener en la misma ciudad en segundos ni en metros o sea voy a tener todo mi alcance inclusive a ver en el mismo edificio voy a tener el mismo edificio donde yo realizo el teletrabajo que es la nueva tendencia voy a tener terrazas amplísimas privadas ¿sí? hablamos de terrazas que no solamente son para arearme un poco y no estar confinado todo el día sino también me va a ayudar a recrearme mentalmente va a ser privadas o compartidas ¿sí? pero para esto se necesita una inversión Patricio a ver no todas las ciudades pueden ser reutilizables o sea redactarse a miniciudades ¿por qué? porque hay un sistema sí nosotros sabemos históricamente que hay ciudades que se han redactado en distintos formatos en la distribución comunitaria que no van a por así decir fácilmente romper ese estadio y retransformarse bueno lo cierto es lo siguiente y quiero tirar números porque esto es importante el consumo mundial de materias primas aumentó 12 veces entre 1900 y 2015 y debería debería de duplicarse para 2050 esto es un dato no menor y además las ciudades consumen casi dos tercios de la energía total y son responsables de una cantidad similar de emisiones y allí entra ¿no? esta dualidad entre la competitividad una ciudad cosmopolita que siempre va a querer por así decir ya por tener brillo propio como París recién lo mencionaste el formato circular se ve a rajatabla todo va hacia hacia el centro en cuestiones de ocupación ambiental un tema no menor de la nueva agenda la agenda verde si la agenda 2030 2050 que trata de la contaminación del aire el agua el suelo por supuesto los residuos y socialmente a través de la marginación la desigualdad y la desintegración del tejido social que obviamente ya está desintegrado todos estos temas según esta nueva propuesta de ciudad circular están interconectados pero a ver no se pueden ellos lo que dicen es bueno no se puede tratar aisladamente si cae intervención por eso asumimos la necesidad de la coparticipación tanto público privada si el estado pero también un privado estamos hablando de pymes familiares y esto también trata la construcción social de estas miniciudades una pyme privada una pyme familiar el crecimiento de cada empresa empresario y en este sentido va todo bien parece todo positivo pero bueno justamente a la par que el estado crezca a la par del privado que el privado tenga que redactarse a un crecimiento del estado lo cual no se da bueno obviamente tampoco fácil porque aquí se me echa la ideología el ideológico que mencionaste al principio entonces es necesario tener dicen ellos un enfoque sistémico que esté asociado a la visión del modelo de ciudad por el cual empezamos hablando o sea qué tipo de modelo de ciudad yo quiero extender claro podemos dar ejemplos de Ámsterdam de Singapur una ciudad fashion que responde a estas características es Barcelona ni habla Madrid en realidad Barcelona es una ciudad muy veranía que tiene todas las posibilidades como para reinstalarse de esta manera pero no todas las ciudades bueno Buenos Aires no digamos hoy en día no no estaría respaldada en este modelo ciudad porque habría que redactar todo un sistema y habría que cambiar la sociedad te diría Patricio entonces a ver hay pasos a seguir el concepto de ciudad circular llega después esto es re importante del concepto de ciudad inteligente ¿te acuerdas que veníamos hablando de las Smart Cities en algún momento también habíamos hablado de la nueva era inteligente ¿sí? que es lo que se viene con la rocalipsis con la construcción de un modelo fantástico te diría que los robots realmente nos reemplacen en todas las tareas no solamente las sociales y las laborales sino también las emocionales digo los robots sean todo y el hombre queda actualmente reducido a una pequeña parte entonces bueno luego nos dice la fundación que son intelectuales de Venezuela realmente una fundación que es un trabajo de investigación con un gran esfuerzo en un país que está tan castigado ¿no? pero tiene un gran equipo pensado dice esa circularidad choca contra la cuadratura de muchas de nuestras ciudades históricas casi todas nuestras ciudades tienen un núcleo cuadrado Santiago Buenos Aires Bogotá Montevideo y continúa el concepto el núcleo cuadrado tiene una cruz cardo norte-sur y decumano este-oeste en cuyo cruce está el poder que es la casa de gobierno entonces realmente esto sería para nuevas ciudades es decir las ciudades antiguas yo creo que se pueden adaptar terrazas se pueden adaptar espacios vacíos que están inutilizados Buenos Aires por ejemplo tiene varias heridas que son los trenes que llegan del Gran Buenos Aires a la ciudad y creo que en buena parte podrían estar soterrados y aprovechar la tierra por encima para hacer parquizaciones para decir por ejemplo hay una zona lineal que se pensaba ahí en los antiguos docks del ferrocarril crear empresas inteligentes de diseño etcétera cosa de ir humanizando e ir reduciendo también el tránsito vehicular por ejemplo todos los pozos a nivel deben estar soterrados entonces creo que las ciudades se les puede dar cierta inteligencia a las ciudades antiguas y esto tal vez sería para nuevos conceptos o algunos nuevos barrios acá Parque Chas es un modelo de barrio circular que siempre la historia es como entras en Parque Chas pero te perdés no salís son realmente cómos estos conceptos de ciudades circulares porque a mí una ciudad cuadrada me resulta más cómodo para entrar y salir tal cual Patricio estamos mencionando barrios de la ciudad de Buenos Aires antiquísimos que de alguna manera tendrían como que remodelarse siempre hablamos de los pros y las contras la tecnología no es mala en sí el rediseño en la expresión arquitectónica tampoco el tema es confrontar yo lo llamaría más que coincidir confrontar el accionar del Estado el accionar público con el accionar privado y allí ver los intereses porque si en realidad esta propuesta y ahora vamos a introducir la expresión de economía circular deviene o trae consigo una parte ideológica muy fuerte que tiene que ver con la reutilización de residuos que tiene su parte positiva pero también como un modelo en la intencionalidad de un planeta verde bueno entonces ya estoy siguiendo en realidad un esquema que ya está escrito ¿sí? una carta al restaurante que me dijeron que tengo que empezar a tomar en cuenta y a poner en práctica entonces ahí es donde nosotros tenemos que prender las luces rojas ¿sí? no es que todo lo que se ofrece y los nuevos cambios son malos bueno hay que empezar a replantear sustancialmente un modelo económico en su totalidad a partir de cada fase o sea proyectar esa transformación primero en mediana y luego en gran escala ¿no? con sus beneficios económicos ambientales a ver pero que no el beneficio económico sea para una parte esto lo venimos hablando si no siempre vamos a hablar de la parte opuesta de los sin parte de aquellos que no tienen jamás aquellas ciudades que no tienen la posibilidad de poder volcarse a esta a economía circular porque además de la ciudad circular hay una economía circular o sea hay muchos factores y servicios que se dan de hecho yo te pasé te envié unas imágenes que algunas mostraste al inicio del programa en abordaje en la temática que tienen que ver cómo claro cómo sustancialmente digamos tendríamos que readaptarnos ligeramente a este nuevo modelo ¿no? e inclusive yo los tengo aquí en el iPad anotados plantearle a ver estas ciudades escuchame a ver si estas ciudades requieren inteligencia artificial sí macrodatos y conectividad nuevas tecnologías físicas sistemas energéticos flujos materiales áreas edificadas infraestructura cosa que yo creo que en realidad se puede hacer con cualquier ciudad que ya esté ¿no es cierto? sí acá acordate aquí aparecen en la zona verde que es el cuadrado que yo te envié de las nuevas tecnologías físicas bueno ya también estamos incluyendo a los autos autónomos ¿sí? a los autos que se manejan solos cuestión que aquí en Argentina estamos un poquito años luz o sea estamos ya incluyendo que en Europa sí por supuesto se da esta práctica pero los autos inteligentes los autónomos en general para realizar ese pasaje bueno es necesario también tener un avance tecnológico bastante importante macroatos y conectividad tiene que ver con la 5G o 6G y bueno la inteligencia artificial o sea en realidad tenemos que hacer un recambio en todo el sistema energético en la infraestructura o sea el cabaleado hoy de la Argentina puntualmente que mucho está liderado por bueno por el gigante asiático también o sea mucho de la conectividad de la Patagonia conectividad que se fue dando hace años es totalmente nuevo y por supuesto que deviene de la imposición por así decir de otros países o sea el tema es si nosotros Gabriel nos dice Gabriel Fantiño dice que estos modelos nos dice antes sería lindo volver a las villas romanas bueno sería bueno que Gabriel nos diga por qué pero dice estos modelos de laboratorios fracasan como fracasó Brasilia vos lo ves así una ciudad así tan artificial sí 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 sabes por qué sí porque justamente ahí está el tema artificial no se pudo reacomodar a las nuevas tecnologías claramente o sea justamente Brasil está como ejemplo de ciudad circular claro pero nunca se pudo reacomodar fíjate que nunca se pudo reacomodar las nuevas tecnologías por eso está como está hay tanta diversidad pero está mal formateado lo vemos muchísimo con el avance de la favela que ya comió Brasil prácticamente la inseguridad que hay ni hablar de la violencia en las calles o sea a ver vamos a ser sinceros Patricio este no es un modelo para todos será un modelo bueno hay una proyección hasta el 2050 ¿no? 2050 vamos a ver se tienen que dar distintos formatos para que la ciudad tenga una tendencia hacia en realidad una tendencia de crecimiento ¿no? te agrego que en realidad ellos lo que hablan es de distintos conceptos como una estrategia que acompañe unas líneas de acción que son ejes fundamentales para esta transición hacia la economía circular si bien hay muchos caminos que se pueden vincular tiene que haber un punto de partida que es una definición que abarque y en esto también incluimos a la economía propiamente dicha de cada país no comparar ciudad con ciudad la economía de cada país que de alguna manera con un contexto urbano necesario se pueda rediseñar una ciudad a ver estoy de acuerdo con lo que decís con respecto a los sótanos ¿sí? y ahora después vamos a hablar un poquito qué pasa debajo de la corteza terrestre y quiénes están ganando debajo de la tierra porque hay mucha gente ¿sí? muchos empresarios del sector inmobiliario que están ganando que te puedes comprar tu propio condominio debajo de la tierra pero claro es para unos pocos o sea seguimos diciendo lo mismo ¿no? ahí están los intereses de los ciudadanos y los intereses de otros ¿sí? y ahí podemos introducir a ciudades como Amsterdam y París que son excelentes ejemplos de stakeholders así se llama ¿no? esta nueva nomenclatura que introduce el concepto de ciudades ciudades circulares iba a decir inteligentes pero no son ciudades circulares pero a ver ¿tiene un punto positivo? perdón se refiere por general a entidades colaborativas claro ¿no es así? sí sí colaborativas y de acá en Argentina la palabra sería de coparticipación en realidad colaborativas de esta dualidad que venimos presentando ¿no? tanto público como privada el estado ¿sí? de cada de cada país tiene que estar tiene que estar en una brecha de crecimiento tan alta que al al recibir ¿sí? la mano empresarial debería ser fácil recrear una nueva ciudad lo cual lo que es América del Sur y lastimosamente se ve mucho la desigualdad geográfica ¿eh? que tenemos así que es una una gran construcción que hay que hacer en principio social además de económico pero bueno es aunar esfuerzos aplicar una visión a gran escala integrarse incluirse en este nuevo marco colaborativo desde lo general aprovechar la colaboración entre instituciones el sector privado universidades centros de investigación y por supuesto el ciudadano común ¿sí? yo esto lo llamaría un paradigma circular ¿sí? que va más allá de garantizar una por decir una una facilidad y agilidad en el propio ciudadano y las mismas empresas de tecnología digitales la tendencia es reformular el vínculo público-privado ¿sí? llevándola a otro nivel ¿sí? ellos lo llaman un nivel de transparencia franqueza que es mucho más maduro es mucho más consciente en términos de colaboración en la recreación en la co-creación bueno hay palabras que tienen que ver con la innovación digital y la sostenibilidad que a veces nos hacen un poco de ruido que corresponden al medio ambiente y que están muy vinculados a la idea verde ¿sí? a la idea de esa agenda que se nos promete a ver es compartido la idea de la evolución y de la innovación ¿no? por ejemplo un coche compartido eléctrico es brillante ¿sí? o el consumo de energías renovables son conceptos que tienen que ver con la facilidad de cada ciudadano el tema es que si la electricidad si no está dispuesta en determinados están y que sea para todos que ese coche compartido autónomo me asegure no solamente las cortas distancias sino las largas distancias o sea hay muchas condiciones que los ciudadanos tienen que verificar la autoridad ¿nos van a condicionar también nuestras libertades? por ejemplo gran pregunta Patricio autoeléctrico compartido ¿tenés tu certificado sanitario de haberte clavado el pinchazo que quieren meter ahora? si no no podés subir no podés comprar alimentos y no podés trabajar caramba por eso también le tengo un poquito de temor a estas cosas es un tema no menor para ese momento Patricio ya lo tenés que tener por así decir la libreta sanitaria completa a ver estamos en un tiempo de indefinición total ¿sí? la verdad que en vísperas este tema no es menor lo que va a ocurrir en muy poco tiempo en Norteamérica en función de eso veremos cómo seguimos sinceramente vamos a ser sinceros y en ese sentido el mundo va a proyectar desde ese lugar Estados Unidos sin lugar a dudas sigue siendo una potencia de muchísimo nivel y te diría que aunque Europa quiera seguir mostrándose una Europa fuerte es frágil por dentro es frágil es frágil ha demostrado que su civilización antigua no lo ayudó una Europa que le dio la bienvenida a gran parte de en la Comisión Europea de obviamente el avance chino en ese sentido así que Europa no está pasando por los mejores momentos así que bueno con mucha expectativa que es lo que ocurría ocurría en Estados Unidos y por qué porque está todo vinculado en realidad esta es una idea política y barra ideológica acá uno dice mira que él visitó La Piña barrio medieval de San Remo circular es hermoso barrio pero es desorientador ¿no es cierto? es decir él dice que veo gran dificultad en la ciudad circular para el hombre a pie esto pasó con Brasilia ¿es así? sí porque en realidad a ver se dice que uno reduce desplazamientos pero es verdad eso a nivel teletrabajo la disposición de estas ciudades es todo en el mismo centro por eso el centro está estudiado perdón el hombre está estudiado como centro en estas ciudades el hombre es el centro ¿sí? según el esquema de ellos de la economía circular y todo rueda en el mismo edificio o en la misma miniciudad entonces en realidad sí aquellas personas que están acostumbrados a una disposición geográfica como mencionaste vos mucho más cuadrada pero mucho más espaciosa pero con una forma geométrica no ondular si se puede llegar a decir con menos circunferencias por supuesto la disposición el hombre está está estudiado el ser humano para realmente visualizar tanto derecha como izquierda vamos a hablar del sentido común estamos hablando del sentido común ahora fácilmente en rectas ¿sí? o sea no en círculos en realidad no es una trampa a los políticos ellos no piensan con sentido común claro uno dice Manhattan vos podés ir desde el puerto de Manhattan hasta el norte de la ciudad podés salir de Nueva York todo con el subterráneo y es fantástico tenés una línea recta que es bastante fácil Gabriel nos dice que hoy está haciendo muchísimos aportes se ha convertido en un corresponsal y un colaborador de nuestro programa la ciudad romana de Pompeya es todo lo contrario ordenada previsible con amplios terrenos para vivir y amplios parques a mí también a mí la idea de una ciudad recta que me permita moverme a izquierda derecha norte sur y con parques para todos me resulta más como que una ciudad circular que me resulta que me encierra que me ve como envolvente me parece lindo para algunos pueblecitos medievales pero como ciudad grande me parece medio enfermizo este modelo que están planteando ¿sabés que esto es muy importante lo que decís porque en realidad esta este modelo que en realidad viene después de la era post-covid o sea a ver vamos a ubicarnos es una idealización ¿sí? hay muchos estudios ya artículos desde el año pasado a mitad del año pasado ya estaban mencionando están neocomunas la creación de neocomunas o miniciudades como una un ideal lo armaron las maquetas lo estudiaron lo diseñaron arquitectónicamente y dijeron estas serán las nuevas ciudades en la era post-covid o sea han anunciado la pandemia que no se había practicado a mitad del año pasado y ya ya veían el nuevo diseño entonces decían bueno la previsión de que todas las necesidades urbanas cotidianas desde el trabajo el entretenimiento se pueda llegar en 15 minutos a pie o en bicicleta ¿sí? esto está claro o sea todos queremos llegar en 15 minutos a todos lados el tema es que esta onda circular que en realidad termina siendo un propio confinamiento sobre el mismo eje ¿no? y en realidad el hombre termina desubicándose no todos lo piensan así obviamente los arquitectos y los que están detrás de estos nuevos planes de la luego de la era post-covid obviamente lo ven como un desafío un desafío que va a mejorar la movilidad y por supuesto Juan Baeza nos habla de las ciudades panópticas y pregunta si hablamos de la capital de Kazajitán no hemos hablado de la capital de Kazajitán pero sí a mí me ha resultado una ciudad como fantasiosa no sé si a vos qué te parece pero no es una ciudad que me agrade no, no, no no me parece mirá son ciudades el ejemplo que está dando el oyente la audiencia son ciudades que en realidad yo creo que son ciudades impuestas que se le ha dado una maqueta y esto es así no, no mejora la funcionalidad del hombre común el hombre común volvemos a lo mismo está acostumbrado a lo básico el hombre común en general lo complicado ya hoy en día nos cuesta entender la tecnología 5G pensamos que lo nuevo es malo a ver tiene sus beneficios pero tiene todos sus polos opuestos o sea en ese sentido lo primero es entender si esta nueva movilidad que ellos nos ofrecen y obviamente gracias a la digitalización bueno nos va a desorientar o no yo creo que sí es mucho más desorientador París que todos los caminos conducen a París a ese centro como recién lo mostraste en la foto claramente es un centro de neurálgico yo creo que el parisino se ha acostumbrado claramente si uno visita París yo he visitado París y no me resultó muy cómodo pero bueno los parisinos obviamente ya lo han adoptado así y obviamente es una alternativa que dicen bueno una ciudad tan neurálgica donde hay muchísima movilidad hay contaminación y hablar por supuesto llegar y saber que tu autobús eléctrico va a llegar a tal hora y no se va a perder y yo no lo voy a perder bueno le genera cierta seguridad cierto confort el parisino tiene todo el alcance de su mano entonces que se descongestione el centro ayuda bien luego obviamente habrá que ver cómo nos volvemos a reincorporar hay una pirámide Patricio también que se llama la pirámide de Maslow que esto se dio por medio de la pandemia que hizo que la población mundial siguiera esta pirámide en donde los alimentos están pensados como producto básico fundamental en los alimentos locales y los alimentos nutritivos se transforma en una nueva realidad o sea se da una idea de redescubrir el valor de la cocina y ahora nos trasladamos a la cocina a la cocina doméstica como un lugar donde la familia prepara comparte la comida ¿sí? obviamente recupera ciertas relaciones humanas ¿sí? por la la vida cotidiana cotidiana tan frenética y nos volvemos a conectar con la comida y después de la pandemia y acá está el dato de color las cocinas del futuro se van cada vez más regenerativas ¿sí? ¿Eso significa eso? espacios donde los ingredientes que se eligen promueven decisiones alimenticias sostenibles y son utilizados responsablemente o sea para reducir los desperdicios o sea que yo todo lo que tire de sobra de basura ¿sí? no va a ir como aquí en una basura normal sino que va a haber como una máquina incluida en mi cocina digital se podría decir donde lo voy a descomprimir y lo voy a poder reutilizar reciclar eso para la energía solar o sea no es un desperdicio que yo simplemente lo tiro en el tacho basura social de mi barrio sino que lo puedo llegar a reutilizar o sea eso es lo mismo pasa con las bicis los carriles de bicis denominados los pop-up pop-up así como lo lo estoy mencionando en inglés que son trayectos provisorios que funcionan como carriles de seguridad no existen en Buenos Aires no lo ves sino que porque bueno obviamente están las bicisiendas acá pero quiero decir el cordón el cordón completo ¿sí? se dan en las ciudades como Ámsterdam que se vive en bicicletas ¿sí? en Barcelona ni hablar que tenés la moto la bicicleta tienen su cordón particular eso son las pop-up creo no sé si te envié una foto de eso es una de las soluciones de emergencia que ya se adaptó obviamente en las diferentes metrópoles europeas o sea los pop-up obviamente se están dando son carriles de seguridad o sea claramente es muy difícil que se produzca el choque sí porque cada uno tiene su cordón hablamos de seguridad seguridad vial no está mal no estaría mal no estaría mal por ejemplo los que andan mucho en bicicleta acá en Buenos Aires hubo un esfuerzo muchísimo del gobierno de la ciudad de incentivar sí la bicisiendas lo que nos recuerda Gabriel dice la cuadrícula promovida por Felipe II para América fue estudiada y promovida para superar las dificultades de la ciudad europea luego se sumó la uchava catalana y quedó todo ordenado por el comienzo las ciudades virreinales tanto Buenos Aires como Montevideo terminaron las esquinas a 90 grados claro por eso cuentan que Whitelock cuando toma Montevideo y ve que las esquinas no tenían uchavas y que eran 90 grados dice Buenos Aires va a ser más complicado dice ¿por qué? porque yo tengo que llegar bien a la esquina para ver si hay alguien no tengo ángulo visual entonces el infante va a estar muy sometido hasta el final de cada calle lo cual fue cierto porque cada vez que iban avanzando metro a metro se los iba destrozando y Buenos Aires queda solamente muy poquitas esquinas a 100 metros de la Casa de Gobierno o Plaza de Mayo donde está la Casa Rosada quedan algunas esquinas ahí a 90 grados pero bueno se hizo la uchava catalana que realmente fue un aporte nos recuerdan la ciudad de de Neón sí esta ciudad que quieren hacer en Arabia Saudita es una apuesta del actual rey saudita como desarrollo futurístico de Arabia Saudita es enorme creo que es como casi el tamaño de la ciudad de Bélgica una cosa gigantesca que quieren hacer pero requiere una inversión tan grande creo que 500 millones de dólares y no están teniendo la inversión y además no queda clara cuál es la ventaja de tener semejante ciudad él cree que de esa manera va a generar una Arabia Saudita del futuro pero la verdad el problema que tiene Arabia Saudita es que es muy común la cantidad de muchos doctores en lengua árabe muchos doctores en Corán pero necesitas doctores en ciencias aplicadas para la modernidad también ¿cierto? y ahí es donde falla ese es el problema que tienen bueno estamos mencionando ya las problemáticas ¿sí? las consecuencias que es implementar esta ciudad del futuro se podría decir así y también en problemáticas porque acordate que por ejemplo y estos datos los ecologistas en acción y ya nos vamos a introducir en el tema tecnológico en un comunicado en el 2019 explicaban con respecto al despliegue de la tecnología 5G que se está practicando si se está instalando sin evaluar sus posibles efectos sanitarios ambientales a pesar de que obviamente muchos científicos dijeran bueno hay que tener precaución pero está interesante que se instale que se instaure ¿sí? en realidad hay muchas palabras it patricio it digo fashion fashionable que tiene que ver con el internet el internet de las cosas ¿sí? el internet de las cosas hoy es una realidad no es así muchachos a ver hay que empezar a ver sus causas sus efectos sus consecuencias recién los mencionaste a ver ¿qué nos trae el 5G? con el 5G podés navegar 10 veces más rápido que con la fibra óptica ya lo sabemos que la fibra óptica actual gracias por gracias al incremento de la frecuencia alrededor de unos 3,5 GHz ¿sí? e incluso llegando a decenas de GHz o sea al ser humano el 5G lo primero que hay que saber para para ponernos en autos es que esta nueva tecnología promete cambiar nuestras vidas promete cambiar nuestras vidas ya hablamos de de cierta entre comillas felicidad pero con el 2G esos conceptos mesiánicos eso me dice ponete esta crema te vas a sacar 40 años hace esto ya me suena a que me están tomando de de idiota ¿cierto? una pregunta la tecnología 5G que algunos dicen que hasta puede ser peligrosa no lo sé pero se habla de que es tecnología 6G y 7G que permite hasta corporizar imágenes yo he visto algunos videos donde se muestra que por ejemplo te aparece una ballena en medio de un gimnasio o un dragón que vuela dentro de un estadio deportivo no sé si son reales o si se ha trucado esa imagen para un video no sé si es que la gente ha visto eso pero lo que sí estoy seguro que hay tecnologías escondidas que harán prodigios me parece ¿no? y veremos que los poderosos harán prodigios dice la Biblia ¿no? harán prodigios y a ver el avance tecnológico vino muy rápido voy a descartar América Latina porque América Latina siempre está en un proceso de crecimiento tiene que ir a galope ¿sí? si realmente queremos que esta tecnología nos invada y en este sentido bueno obviamente seguir las recetas ¿no? pero a ver está mal está bien nosotros ahora nos estamos conectando con el 4G se podría decir ¿no? o sea a ver ¿te acordás cuando conseguíamos los celulares decíamos ¿qué tiene? y estamos luchando con el 3G es muy asombroso ¿no? y hoy hablamos de un 5G ¿no? y decíamos bueno y por momentos nos llegaban los mensajes de SMS y nos volvíamos locos porque era la forma de conectarnos rápido los videos por streaming bajamos fotos con gran resolución de forma rápida reproducimos canciones sin esperar que se descarguen estamos acostumbrados a eso pero con el desarrollo del 5G tendremos millones de dispositivos conectados todo el tiempo electrodomésticos en las casas mobiliario urbano los coches independientes ¿sí? con el 5G podemos navegar 10 veces más rápido esto recién lo mencionamos y tendremos todos los dispositivos los de la casa asegurados y conectadísimos o sea tema no menor tema no menor a ver está bien está mal a ver vas a ir en el auto y de golpe van a decir vos si vas a tal lugar pero usted me parece que no ha cumplido como que el gran con tal cosa y no te vas a poder bajar del auto y el auto va a llegar a una comisaría ¿no es cierto? y de ahí no se sabrá qué pasa vos sabés que estas cosas que te van cortando la libertad del dinero digital esto también me pone muy nervioso y creo que vamos a necesitar una gran fuerza espiritual para soportar lo que se viene ¿cierto? esto fíjate por ejemplo en la Argentina ¿no? el 75% de la gente está en contra del aborto y te lo quieren meter todos los años como sea y si no te lo meten con ley te lo meten con pastillas y si no te lo meten en una ciudad y si no te lo meten por un juez y si llega el caso cuando se quiere salvar a un bebé que sobrevió un aborto el juez dice no, no hay que dejarlo morir hay una cosa siniestra que estamos viviendo entonces realmente me parece que está todo muy loco y realmente me preocupa muchísimo todo esto que nos estás haciendo ver pero bueno creo que acá lo que nos queda es enfrentar estos cambios con fortaleza espiritual ¿no te parece? totalmente Patricio y te voy a dar siempre yo le busco como la otra pata para analizar analizo analizo repienso fíjate ya Jorge Luis Borges hablaba de lo circular decía la vida circular él decía en ese momento en ese momento con las ruinas circulares y notables notables libros que ha escrito poesía prosa cuentos novelas ya se refería al tiempo circular entonces nos mencionaba que un tiempo circular donde había un avance se une a un avance infinito hacia un punto de partida y decía recorriendo una circunferencia finita y regresando al mismo lugar a igual punto y te decía eso no es retroceder eso regresar al mismo lugar del punto de partida y eso no es por así decir un eterno retorno sino que es un punto de avance también pero ese eterno retorno del tiempo es según Borges es entendido como el mundo de la vida como un eterno círculo vamos a este mismo concepto en donde lo particular se repite se repite se repite y representa la causalidad y el otro lo pensaba como un pensamiento de un universo circular ya él ya lo instauraba o fijate fijate no me gusta incluso el mito del eterno retorno como que la historia no tiene fin no la historia va a tener un fin los que somos cristianos sabemos los católicos que Cristo vuelve como no sé vendrá como ladrón en la noche pero es decir a donde va la sociedad esto no tiene solución esto no digamos porque a ver porque el daño ya es enorme el daño es enorme es decir tenemos millones de jóvenes que han estropeado su mente su cuerpo ¿no es cierto? su alma entonces me parece que plantearnos que vamos a tener una solución humana cuando es el humano el que se encarga de dañar a la sociedad y a la creación de Dios lo veo medio complicado ¿no es cierto? a lo que le gusta ponerse en el lugar de Dios y por real le ha ido bastante bastante mal Patricio mira te agrego que vos estás y ya pusiste en pie el tema espiritual mira hubo un ya en el 2011 aproximadamente un entendido del business arquitectónico te diría un empresario inmobiliario el sector inmobiliario hall de apellido hall insistió en una convocatoria que lo hizo como un eslogan que se llamó así estoy salvando vidas y en el 2011 dio el comienzo a comercializar unos condominios con un valor inicial de 1,3 millones de dólares se trata de 12 apartamentos en un condominio que lo llamó el condominio de la supervivencia ahora él justamente él decía que lo hacía por una necesidad personal estos condominios vale aclarar están debajo de la corteza terrestre así como lo estoy diciendo ahora es algo muy novedoso obviamente con toda la tecnología o sea vos podés comprar tu propio apartamento a ver de esto se trata todo esto es por la pandemia ¿no? así que estos empresarios inmobiliarios ya empezaron a gestionar la compra y venta que te diría que al principio decían que eran precios relativamente baratos pero estamos hablando de millones de dólares o sea que termina siendo un búnker para ricos debajo de la corteza terrestre donde de acá al 2030 2050 te quedás digamos muy posiblemente donde voy a vivir debajo de la corteza terrestre y ya hay gente que lo está haciendo o sea mira cómo llegó llegó el pensamiento humano y este contexto nos lleva históricamente a la guerra fría en el tiempo en que las fuerzas armadas de Estados Unidos gastaron bueno Patricio vos lo sabes muy bien miles de millones de dólares en la construcción de ojivas nucleares entonces ¿dónde se escondían bajo la tierra? ¿dónde? en Kansas en Nebraska Oklahoma Nuevo México y hoy desfilan para la venta ¿sí? para emprendedores que te diría fashion que están en esta nueva era digital y apuestan a elevar su nivel de vida pero también asegurarse cierta vida eterna y ya estamos introduciendo el tema espiritual ¿sí? ¿qué haré para heredar la vida eterna? esa es la pregunta en este tiempo especial ¿qué haré? y quiero finalizar con lo siguiente esa es una de las preguntas que le hizo el joven rico a Jesús para obtener la vida eterna ¿no? Jesús lo que nos enseña es justamente que si yo deposito la confianza en las riquezas bueno eso un poco me va a impedir que una persona lo dice Marcos 10-17 una persona entre en el reino de Dios ¿no? entonces y bueno y aquí introducimos el tema de la búsqueda de tesoros celestiales en lugar de los terrenales o sea si yo puedo mi foco está puesto en un tesoro terrenal y no en un celestial entonces ¿yo puedo asegurar mi vida eterna? o sea esta es la gran pregunta Jesús lo remarca en la porábola de rico insensato ¿no? o sea ¿cuántos esfuerzos más tenemos que demostrarnos a nosotros mismos para generar un contacto interno con nuestra alma y discernir fiacientemente que lo fácil es generarlo vos mismo y que no sea antinatural que no sea antinatural o sea ya lo mismo lo dijo Dios ¿no? hay que prepararse pero prepararse ¿cómo? en esta nueva era digital preparar nuestra alma prepararnos pero no buscando tesoros humanos y carnales y terrenales sino espirituales sí me acuerdo una película con Danny De Vito que él es un especulador financiero y compra una quiere comprar una fábrica de cobre para desmantelarla ¿no? pero le pregunta una persona que no quiere que la compre porque quiere mantener la fábrica como era antes pero ¿para qué quiere todo eso? y porque junto más y gano esto y gano aquello y el día que me muero el que tiene más ganas dice ¿cómo que tiene más ganas? una cosa absolutamente loca ¿no es cierto? porque realmente llegaba a un embrutecimiento de su alma la idea tenía más pero ¿qué lograba con eso? es decir era realmente una sociedad como dice acá deshumanizadora bueno Belén cosas veré Sancho que farán hablar las pedras ¿no? cosas veremos que harán hablar las piedras pero creo que en todo esto hay que tratar de de no perder la fe ni en Dios ni la confianza en nosotros mismos y no tener miedo ¿no es cierto? porque vamos a ver estamos viendo una cosa desagradable una sociedad desagradable y me parece que los políticos quieren asustarnos la cuestión es no asustarnos me parece ¿no? no asustarnos no asustarnos y fortalecer nuestra fe no asustarnos y por sobre todas las cosas empezar a ser generadores de nuestras propias conductas generadores de 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 la naturaleza y aprovechar todos los dones y talentos que nosotros tenemos como emprendedores creo que todos tenemos un emprendedor interno y ese emprendedor es creativo está lleno de dones de oportunidades internas y y acá el tema es desalmarnos lo dice Dios en su palabra ¿no? él nos opera corazón abierto eso eso es maravilloso porque él abre el corazón y nosotros no nos damos cuenta porque no sentimos nada ¿no? no estamos sintiendo pero él lo hace de una manera tan sobrenatural que ahí está la explicación o sea no buscarle la parte racional sino empezar a experimentar de adentro hacia afuera ¿no? y esto de hay que quiero salvar vidas sí humanas o espirituales ¿no? este empresario de del inmobiliario ¿no? lo dijo quiero salvar vidas pero vidas humanas no vidas espirituales y ahí está el secreto ¿quién está guardando nuestra alma? ¿qué lugar tendrá nuestra alma? y estamos en los últimos tiempos Patricio estamos en los últimos tiempos así como este tema ¿a qué nos dice la fundación? acá dice las ciudades españolas no eran metrópolis ni superpobladas parecían pueblos grandes no se buscaba el crecimiento de la ciudad por el crecimiento mismo se reemplaza nos dice Juan la espiritualidad por la virtualidad y eso esto es por cómo entienden ellos al espíritu como un espectro bueno justamente el lunes voy a hablar a Telefe un canal grande de la Argentina sobre como va a haber una conjunción astral y se sabe que Júpiter y Saturno este año van a brillar que va a aparecer como si fuese la estrella de Belén justo este año vamos a hablar sobre también sobre la estrella de Belén yo no creo que haya sido una conjunción yo creo que ahí la la voluntad de Dios puso alguna señal mucho más clara este y acá nos recuerdan dice la peste negra en 1346 también ocurrió con una conjunción de Saturno y Júpiter pero bueno no nos asustemos de Dios es la victoria Belén te mando un cariño grande y sabemos que Dios está con nosotros nos veremos próximamente con alguna otra idea que nos ayude a pensar la realidad y la actualidad que estamos viendo de todos ustedes queridos amigos les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros los invitamos a suscribirse al canal a unirse también si quieren si quieren participar del encuentro con Zoom con los patrocinantes que nos hagan una colaboración ahí en el superchart o entrando como puse aquí abajo en comunidadhispanista.com y ahí nos pueden hacer un donativo como hizo acá o un amigo hoy al comenzar el programa para estar el 22 en un Zoom con aquellos que son patrocinadores patrocinantes del canal y bueno por supuesto también compartirlo con todos sus amigos decir bueno estas ciudades circulares serán una realidad o antes tendremos un cambio histórico que no podemos esperarlo y mañana nuevamente vamos a estar con Gretel con Gretel leo a las 5 de la tarde y a las 8 con Federico Gastón Adisi para hablar de la situación política en la Argentina Belén un cariño grande y nos volvemos a encontrar un cariño grande un saludo para vos para toda la audiencia que siempre se renueva y por supuesto invitarlos para que aquellos que no han podido ver seguramente este vivo tan interesante y profundizar en estos temas que están en boga y para empezar a repensar y sacar a la luz si nos quieren imponer algo si es parte de esa libertad la cual nos están tratando de enseñar o estando así ya somos libres y como enfatizaste Patricio tener nuestra confianza sin lugar a dudas en las cosas cuestiones del cielo que allí hallaremos la vida eterna y por supuesto siempre estando en la voluntad de Dios así que los saludo también aprovecho a decirles que también se va a subir este material en mi canal en YouTube estoy como Belén Ledo por ahora y así están todas mis redes sociales así que estamos súper conectados Patricio hasta la próxima busquen a Belén Ledo en todas las redes sociales este muchísimas gracias a todos que han participado y bueno como les dije a suscribirse y a compartir muchas gracias hasta pronto gracias